A un hombre que todos conocemos y que todos estimamos mucho, don Julio Martínez, que también nos acompaña esta noche en la primera Teletónica. Buenas noches, Chile. Muchas gracias, Chile. Aunque ustedes no lo crean, estoy emocionado. Soy muy sensible, tal vez por eso ustedes me interpretan y me quieren, como yo los quiero a ustedes. Me emociona, me emociona profundamente cuando un país se une y me entristece profundamente cuando un país se desune. Aquí ha quedado demostrado lo que es el chileno y lo que es el extranjero que ha hecho de Chile su segunda parte. Aquí ha quedado demostrado lo que es el poder de la televisión. Y aquí trabajan muchos, muchos, muchos. Claro, la cabeza es este gordo maravilloso que me presentó. Pero detrás de él, detrás de él hay un equipo muy grande, hay mucha gente, hay luminarias, hay figuras, hay gente anónima. Y detrás de esto está Chile. Este Chile tan pequeño, tan aislado, tan en el fondo del mundo, pero que mientras más apretado se ve, no sé, mejor reacciona. Y con los puños un poco apretados dice, aquí estamos, presente. Me emocionó la crónica de Holguín desde Estados Unidos. Eso queremos hacer acá. El gesto de los croupiers, el gesto del niño que regala, todo esto forma parte de Chile. Yo me siento tan chileno, tremendamente chileno. Bueno, la verdad es que hay una película que se dio hace mucho tiempo, se llamaba Así todos los hombres del mundo. Pasaban mares, pasaban continentes, pasaban países, atravesaban fronteras, distintos regímenes, no importaban las ideas, los creos, y empezaron a unirse para comprar un remedio. Y al final el remedio llegó y al final se salvó un enfermo que estaba en una barca. En una barca que estaba en una costa cualquiera, no importaba el litoral. Lo que importaba era el hecho. Y yo diría que en este momento nosotros, nueve o diez millones de chilenos, estamos empeñados en algo parecido. No un remedio. Un bálsamo, un estímulo, un acicate, un estímulo que es un hospital. Yo soy un enamorado de la noche, siempre lo fui. Me gusta el sol, pero quiero más la luna, acaso porque es mujer. Y de noche Chile está diciendo presente. De noche cuando se supone que Chile duerme, resulta que está diciendo presente. Hay bancos abiertos, hay teléfonos que funcionan, hay niños que están en pie, hay matrimonios que dicen, demos lo que no tenemos. Chile siempre confía en su destino. ¿Saben ustedes por qué? Porque el gran valor de este país es su gente. El gran valor y la gran riqueza y el gran tesoro de este país es su gente. Y su gente somos todos nosotros. Porque adoro la noche, es que yo confío que mañana, antes de mediodía, y en esto voy a prolongar el llamado del pollo Fuentes, él es Fuentes, yo soy Martínez, no podemos olvidar la raíz que llevamos. De manera que me ha picado un poco el amor propio también. Yo algo soy en la colonia española. Nunca he negado a mi ancestro. Me siento orgulloso de la sangre que llevo. De manera que antes de mediodía de mañana, yo creo que la colonia española, por algo van punteros en la liguilla, tendrán que ponerse como tienen que ponerse. Ya lo sabe la colonia española. Ellos me han pedido muchas veces un favor a mí. Yo se los hago siempre como un hijo que responde a un padre o a una madre. Esta noche yo, como ciudadano chileno, le pido a la colonia española, como Julio Martínez Prábanos, nacido en Temuco, hijos españoles, les pido que mañana antes de mediodía ellos brinden, que tienen que brindar el aporte que Chila espera de ellos que han hecho aquí su segunda patria y aquí han construido sus tumbas para quedar para siempre. Les agradezco infinitamente. Les agradezco infinitamente. La paciencia, la comprensión, la simpatía que me han dispensado ustedes a través de 33 años de carrera. No estoy cansado, parece que estuviese empezando. No me voy a apartar jamás de este amigo que es el mejor amigo que he tenido en mi vida. Además nos responde, es ideal. Escucha en silencio. De manera que frente a este amigo que sabe cuando yo hablo con el corazón es que les digo que pueden sentirse felices todos los que están colaborando de una manera u otra. Estamos contribuyendo a que los niños enfermos puedan sonreír. ¿Sabe usted qué es lo que hay en cada niño que sonríe? Un canto a la vida, un canto a la dicha y un canto al amor. Muchas gracias. Cuenta 24.500 raya 0-3 Banco del Cinto Banco del Cinto Será conséquinして un canto a la vida, 是 la vida. laisa día